Esto se lo había hecho ayer, ¿no? Ah, bien de ver que necesitas algo. Así que, bueno. Le voy a bajar un poco la intensidad a esto porque está muy fuerte. Ahí va. Ahora me voy a ver cómo se ve. Bueno, hoy hay chamba, ¿sí? No dormís, siestita. Estoy un poco pinchado, pero bueno. La idea es avanzar. Ok, parame. Vamos a sacarnos la ley de regresión de esta basura. ¿Cuál tenía puesto yo? Paramos una cosa ya que estamos. Acá vamos a poner el cometa sur. ¿No me podés cambiar? Bueno, el martillo de Jaime está fuera. Hasta que tengamos la luna de Rani. Vamos a poner, no sé, alguno bueno. Riscolado de piedras refulgentes. Otro proyectil. Otro proyectil. Otro proyectil, eh. Más malodoso. ¿Hay uno que bufe? No, no. Este solo, ¿no? De sueño y de locura. Malazo. Es malo con ganas este, eh. Es malo, 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 malo con ganas. Este, capaz. Pasa que si tengo la otra, seguramente use la... Vale, coso. O use la espada, pero bueno. ¿Dónde estamos la runa? 2600, ok. ¿Qué hacemos? Primero la cueva, ¿no? Y después hacemos el dragón. ¿Les va? Cuidado con el agujero. Es verdad. Hay que tener cuidado con el agujero. No lo vi. No lo vi. ¡Hola! Uh, está durísimo encima. Ah, la armadura me voy a cambiar. Cambiamos de directo. O sea, cambiamos de día. Cambiamos de armadura. Una fea que es de acá. Que tú me conocí bailando, cuéntale. Ah, la... Eh, la de los cines tenemos todo, ¿no? Vamos a hacer un poco de cosplay de... Monje Igneo. Es un set que me gusta mucho. Ah, no tenemos los pies. Bueno, tenemos que llamar negra. Toma lo mismo. ¡Ojo! ¡Oh! Ah, y la tierra mágica. No pega nada igual el contesto de colores. Azul con rojo. Pero bueno. Qué sé yo. Bueno, a ver, pará. Eh... Shish. Me voy a tirar. Porque es el... Porque antes me caí, entonces... Es más canon. No. 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 ¿Dónde estará el puto? Es que bailando Tucunus Cuéntale Acá voy a salir Arriba, ¿no? Una dorada Bueno Ah, de héroe una Fije, runa 1 ¿Qué hace? Una runa 1 Una runa 1 Una runa 1 Y acá seguramente Este el aguje No sé si entiendes Ah, yo estoy usando La espada esta Realmente soy un Mago Con Ropa de monje ignio De fuego Usando hechizos de hielo Ah Un momento Ah No me oculto más adelante ¿Por qué me di, flaco? Cuidado con agujero Ah, ¿qué me tiro yo? Bueno Vamos por donde estaba El pelotito este Acá estaban los lobos Noto unas ligeros bajones de FPS. Chau, Kina. Osea... Kina ahora nos va a medirar un ratillo. Mira. Y eso esta la otra, mira. Dios. Y acá esta el bug. No se me olvide algo, puede ser. Voy a arrancar con este me parece. Ya. Terra mágica. Lo que si, acá no me acuerdo si Si tenía que chinearme este peratudo Al caracol que anda por ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Que es lo que puede pasar Tengo que le voy a pegar con hielo a este pelatudo Me va a humillar un poquito A ver donde está el dragón Está por acá, pero... Uy, no sé, una chota, boludo. ¿Es este? No está, es una piedra. Creo que está por acá, si mal no recuerdo. No, te veo, pero... Te tengo un rato de aquí. Bueno, igual viene, mejor. Ok, daño. Después le mete el T-6. De hecho, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Heal. Toma. Mierda, 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 mierda. Perdón. Perdón, a la... No me lo dejé. Casi que me lo poné. 147. Ok, parán que voy a poner el mapa en la otra pantalla. Eh, acá. Mountains of the Giants. Listo. Hicimos tres recién y doce, que son Spirit, Colored, Snail, and Godskin Apostle. Novo. Y... Borealis de Fizzle Fall. Ya está. Nos queda la Iglesia de América. 10. Nos queda... Bike. The Rungeable Hole. Chief Guardian Argandy. Que ese creo que no es un boss, si mal no recuerdo. Y bueno, nos queda... En el 14 nos queda el invasor Oroquina. Y en el 15 nos queda una... El Fire Giant. O sea, quedan un... Dos, tres, cuatro bosses. Que creo que de ahí son solo dos bosses. Que es el Fire Giant y el Bike. Uy. Y para atrás. Ok. Perfecto. Vámonos acá. Si, ¿no? Acá. Y ahora tenemos que ir tipo por acá. Hay... Hay level. 70 de Int. Y ahí nos vamos para... Acá, ¿no? Ahí seguimos subiendo mente. A ver, subí un poco más de vida también. ¿Cuánto tenés de vida? ¿40? 40. Parece poco. A ver, el bike es este. El Bike. Vale, con cazo de la... Este es verdadero, ¿no? Si, este es el que no está... Con la... 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 Y el último con la... Con la... Con la... 148. Tracorrazo de Bike. Yo el mal de aquí ahora, el mal de aquí ahora, el mal de aquí ahora. No, 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 no Bueno, tenemos el fuerte acá, acá hay uno No sé si es un boss o me parece que el mapa lo marca como boss Pero no es un boss, eso es un mini boss Pero el mapa lo marca como boss Así que lo vamos a hacer igual Porque parece que es un boss, pero no es un boss O sea Vamos No quiero nada Todos son Ah, el binórico Me hace pelearme con boss, ¿en serio? No, el perro no Putón Guante Guardián de la llama Ah, mira Ah, mira Mira vos Qué bueno, boludo Qué bueno Sería fatídico perder un nivel ahora, ¿no? En 157k, ¿no? Sería un poco fatídico Bueno, lo ideal para hoy sería llegar a... A modo A modo, ya Eso sería lo ideal, ideal O sea, terminar el palacio de Mowin Oje, problemas Que nos quedan estos... Estos bosses que quedamos acá Quedan los bosses del campo Sacronibio Y de ahí nos vamos para Mowin Nos quedó el fail Que lo vamos a hacer o después del DLC Oh, capaz mañana Algunos de estos días Pasa que Quiero traer otro juego O sea Salió hoy Y quiero traerlo No voy a decir cuál para mantener la sorpresa Pero Quiero traer otro juego Así que... Bueno No sé Aparte el fail es grande Es zona, ¿entendés? Que me vio Corre que no me vio Vení Y viene otro más Putón No hay nada Que bien hombre No me rescataba No me rescataba ¿Dónde es eso? Por afuera, ¿no? Esto es todo por acá me parece La gran chicha tiene que estar arriba Sí, mirá Sí, mirá Ah, este auto me voy a atacar ¿Estás comiendo un olivinólico? No Es un montón, ¿no? Ah, no Estás comiendo una de estas viejas Que tiene en el fuego Murió por el congelamiento Eh, ¿puedo caballo? No hay caballo No hay objeto más adelante No llego ya, ¿no? Ah, sí llego, mirá Eh, no tiene pinta de ser por acá Qué bonito En realidad, sí En realidad, sí Casi me voy para abajo Eh ¿Por qué sospecha y te caes acá? ¿Cómo se pone eso, vas? ¿Tripeando, no? Ah Ah, mira Che, eh Como que tenemos un pequeño problema, ¿no? Todo con derecho Ah, acá está la escalera, boludo No la había visto Uy, personas superan a productos Me quiere pecar No lo va a lograr El llego es un producto comercial Me 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 ¿Qué dice acá de voces? No sé lo que está afuera con el martillo, ¿no? El 11 Chief Guardian Arganti Guardian Garrison De hecho me comí una aguera antes de venir acá Por acá era una aguera Video de YouTube Tienen podreía, está yendo un montón de videos de De... ¿Cómo es? Ah, mirá acá está Del... Del Elden Se ve que liberaron la... El embargo y está todo el mundo subiendo Cosas Las reviews Este no es Word de Jefe Arganti Hola, buenas Vengo a acabar con tu vida ¿Hopinando tu vida Me mató Me mató Mirá vos Escucha ruidos en mi casa Y estoy solo Acabaste por acá abajo Oh y la torre invisible Eso si me da paja La torre invisible Esa si me da paja No me mates por favor Se dio un montonazo No está la gracia Bueno no sé Yo voy a entrar Llegaré a subir rápidamente Sin que me tiren esto Bien Good Yo creo que matar uno de estos Ahora Creo que no sube No Quería No puede ser Uff Es un bajón Bajar acá Acá es un bajonazo un chocolate ahora voy a entrarlo en un rato. ¿Por qué? No sé. A ver, ¿no? Estoy siendo más lagado acá ya. ¿Ya subió mi video? Sí. Chao. Cerra todas las pestañas que tengamos. Y acá cerré todo ya, ¿no? Puto Vanguard. Puto Vanguard. ¿Dónde están los perros? Acá están los perros, ¿no? Estaba tan durísimo. Cuatro. Ah, no, el perro este es grande. Mmm, por los dos. Dale. Primero respirar los remotes. Ahí, ya. Le voy a dar más hasta que la borra. Eso. Quédate ahí. Y me va a sacar ese escudo. Lo sumamos todos. Muchas gracias. Va. Un placer, ¿eh? Escucho a un hijo de abajo. Están arriba. Aquí, lo estoy viendo atrás solo porque a ver si hay algo acá arriba. Lo estoy pidiendo a ver las tetas, mi personaje. Tranquilos. ¿Están arriba? Traseras más alentas. Sí, ¿no? Están todas. De vocero del gigante. Vale. A ver si veo al escrabajo ese de mierda. Lo escucho, pero no veo. Lo escucho, pero no veo. No lo veo. Cada asalto es un... son 20 FPS... 20 FPS de menos. Estoy buscando la gracia, pero no encuentro. Estoy buscando la gracia, pero no encuentro. Creo que no me mato si tiro acá ahora. Ah! Good. Dubi dubi duba dubi dubi dubi... Cosplay! No, 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 no. Está diciendo... ¿Cómo me está con los aromas? ¿Cómo es posible este suceso? Qué bien. No. 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 ¡Toma! ¡Grevas de pe... ¡Esa! ¿Dónde está? Ah, es que no son estas, son las del tocho este Todo un mensaje, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí está, subí video de seis horitas Un super especial control Quiero ese escarabajo Me está poniendo nervioso el sonido Ahí lo quiero Pero como no tengo auriculares No escucho, ¿dónde viene? ¿Qué pasa, joder? Lo había notado como jefe ese de que estaba ahí arriba Porque pese a tener la vida de un jefe No es un jefe No es un jefe, es un... Ni siquiera es un invasador, es un enemigo mente 70 de inteligencia Bien, ahora hay que subir subiendo Mente y vigor, ¿no? Mente y vigor También me gustaría subir un poco de aguante ya Bueno, a ver Acá falta la invasión de Okina Que estaba... ¿dónde? Ya lo voy a marcar ya que estamos A ver Estamos acá No No salimos una gracia Y a mí no me da gracia Y acá también otra gracia Salimos acá Ok 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 Tenemos Acá Acá es la invasión de Okina Y acá está el Fire Giant Y creo que no hay nada más así tipo boss De acá O sea... Ah, mirá, se nota acá los gigantes, mirá Oh, qué increíble Creo que arriba de esta escala creo que había algo Pero bueno Eh, no me voy a poner pelagón esto, pero todo Oh, Dios Pico de la llama Estamos en el peak No te digo yo que cada foto Cada frame es una buena foto Creo que arriba del cráneo me acuerdo que había algo re importante ¿Está con toda dura? Tengo alpe Menos mal Hay los gigantes pegándose con los pájaros Decime que esa mano... No, de verdad Sí, de verdad Arriba de esa cabeza Oh, mirá, está lleno de gente Literalmente nos vamos a pasar juntos sin matar ningún pájaro y ningún... Ningún perro, boludo de Kaelid Oh, Dios Realmente digo, si no hay un buen motivo o para qué Pa' que, no? No me mato Que era una piedra de la gana antigua, no? Ah, no, procedió de troll Troll Eh, hubo una ruina Una, una iglesia de maraca Ah, no, acá es donde era De innovación Sí De parada, no quiero triggerar a nadie Que no... Decido, por acá voy a molestar a este pelotodo No, por dónde estoy bajando Increíble, blu Uff De innovación Él tiene río de sangre, así que voy a activar esto rápido Una veroquina Con la arma más estúpida del juego Bueno... Qué asco, eh, sacámela Sácamela, qué asco Sácame eso ¿Cómo la tiro? Déjame tirar Qué asco, blu Qué asco, blu Escalofría La misión de Alexander... Alexander... ¿Qué? Tenía que encontrar un Alexander, ¿no? A ver... Alexander... Puño... De hierro A ver... A ver... Fandom... Historia... Quest Duna de Lamentación Duna de Lamentación Montaje... ¿Me podés encontrar a Alexander en un área con lava al sur del fuente de la EIL? El casco TAR Creo que es gigante opcional Puedes invocar Alexander en un combate contra el gigante de fuego Señal de invocación se encuentra dentro de la arena No quiero invocarlo Pero... Farón Mazura... Ah, ya está allá Ok Ya está allá Ya está allá Bien No, bueno... ¿Y qué quest me queda? La Enfetis ya está hecha De parre que nos va a invadir Millicent que creo que ya está allá Ya está en el árbol hierático Guido no tiene nada El Zampa ese nos queda De quest Y la de... Los boludos de estos La de Moe... Corine y el otro Sí... Sele esta frita ya Todo esto es normal... Ah, Wurrunk, hay que darle las... Las mierdas estas a Wurrunk ¿Entrar con 60k al Fire Giant? Es buena idea Es buena idea Es buena idea La de Moe... Va a subir de level Es completamente entendible La la la... Voy a mi... ¿Y ese? Uy, ¿y ese? Mirá acá está Alejandro Es muy bueno que nos vamos a ver No, no tengo el cinemático para empezar Cuándo caaaaaaaaaaa sobrevivi por favor ok vamos a vamos a hacerlo normalmente Cometa Sur no es viable Efectivamente Cometa Sur no es viable Viablen Se nota que esta zona como que está de más Mirá todo lo que hay para recorrer Y no hay nada En Necrolimbo literalmente vos avanzas Dos pasos y tenés algo Dos pasos y tenés algo Dos pasos cárcel eterna Dos pasos esto Dos pasos cueva Dos pasos mazmorra Acá está Esta está bastante bien En esta parte si está Está bastante llena Esta está re vacía Mirá todo el terreno que tenés acá Podés poner una mazmorra acá si querés Podés poner otra mazmorra acá si querés Podés poner otra No sé Acá si querés Bueno que técnicamente al lado está esta Porque de esta calle es de acá Pero bueno Pero podés ponerte acá Acá por ejemplo Podés poner Más cosas Podés poner un fuerte Otro fuerte más Que no sea ese Choto que pusieron ¿Qué le tiró a este con esto no? ¡Ay! ¿Cómo era lo que conseguimos romperle esto no? O las cadenas eran Mierda Mierda Todaron testones de vida Así que Creo que aguanto una más Creo que aguanto una más ¡Ay! 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 Sale, 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 sale Y fremea, va Era la... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Where are you going? Ah, hijo de puta, justo porque me bajé del torrent Top 10 momentos Elden Ring Ese puta viene No ofrece como sacrificio Andiando el fuego Y... Ufff Que imagen No tengo moscura, no? Estoy abajo de él, no me puede pasar nada Ahí a frente se pongo Mirate una congelación ahora Un momento Upa Nooo No sabía donde meterle al crítico Nooo Iba bien la cosa Iba re bien Iba bien Este tema le hago muy poco daño Tiene 200 mil trillones de vida, no? Evidentemente, pero... No sé si es worth más usar la congelación o usar las cosas de Astell Las nubes de Astell No creo la congelación porque mete... Al... 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 Cuando entra la congelación le mete como un... Y se queda como... Un chupido Ah, también un glitch para pasarlo sin... Sin matar a este boludo Es que evidentemente no lo vamos a hacer porque queremos matarlo Evidentemente No sé si Tiro a tra... Tiro a tra... Ah, también No Donde están mis ojos, atrás de su piel, lo acabo de ver No sé cómo esquivar eso Cómo no es calculate no, 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 no para, 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 ya es una prioridad uyyy la pelotona quiero enfocar el otro pie el pie de la cadera uyyy frameé justo boludo ah bueno el fuego abrigo pero ya estaba lejos de la pelota pero ya había saltado, osea la quería baitear y quería saltar lejos y me pego igual voy a hacer este viaje podrían poner una fije de mareca tenemos lo mismo otro still wakes the deep ah eso se ve sano y ahora andas a donde quedaron su fucking roja a ver, el friegue me pega miga me toman a mi, me toman a nuestro suelto enterado o el miga donde esta el miga hola un poquito jodias ahora una mas, una mas una mas este re molesta boludo encima porque te viene siguiendo ademas la que 다음 espero a eso nos ha ido la bola eeh ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo me acaban de robar? ¿Cómo me acaban de robar? ¿Cómo me acaban de robar? ¿Cómo me acaban de 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 estafar De buena manera Que no tiene name, ¿eh? ¿Me acaban de hacer un robo a mano armada? ¡Corre! ¡Este está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡GIGANTE DE FUEGO! 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 Hablar con Melina. O sea, no hay que tocar la hoguera de allá arriba, ¿no? Porque si no se va todo el carajo. ¿No hay una hoguera por acá? No hay hoguera acá. ¿Cuántos cambios? 240. ¿No hay una antes de la llama a los gigantes? O sea, antes de la forja. Qué, qué, qué vistas, eh. La puta madre de la pared, qué juegardo. No lo voy a parar de decir en toda la serie, pero... Dios. Todo, todo, todo es una foto, todo es una foto. Todo, 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 todo. Estoy pensando que se ha hecho el HD. Ahí va. Todo, todo, todo es una foto, eh. No hay hoguera acá. Así que me voy a ir. Bueno, no quiero tener a las fotos todavía. Porque tengo miedo. Lo único que tengo miedo es que se joda la de... La de dieta. Esa es la única que tengo miedo que se... Que se joda. Ves, allá está la vera que... Eh, vuela toda la mierda. No hay nada. No hay nada. Por favor. Qué escándalo de juego, eh. Qué escándalo de juego. Ok. Eh... Ah, hay que notar voz. ¿No? 149. Lo noté, ¿no? Ah, no, lo noté. Lo noté. Bueno, no sé. Por lo menos lo noto. Ok. Perfecto. Millennia. Light of Mecla. Ok. Ahora. Lo que hay que hacer es ir al medallón de roll. Al gran elevador de roll. Pero me tepe abajo. Sí, ¿no? Sí, eso es abajo. Qué lento que voy. Y acá hacemos... No quería hacer esto. Efectivamente no quería hacer esto. ¿Puedo bajar? ¿No puedo bajar? ¿Me tepe abajo? ¿Puedo acá? Ah, mira. Vengo de este lado. Y acá hacemos... El medallón secreto. Es el de la misma cinemática, pero... ¿Cuál es el medallón? Es heavy hacer esta cosa, ¿eh? ¿Venir al Campo Sacronimio? ¿Es heavy? O sea, Gideon te dice una y la otra te dice Millicent. ¿Pero hacer la misión de Millicent hasta acá? O sea, es complicado. En muchos lugares igual la ves sin querer. ¿No a Millicent? Pero en el... ¿Dónde? En... Por ejemplo, en la aldea del Molinar. Ahí... Más o más. Tampoco te va a ver si imagina que va ahí. No me lo verás, no más. Vaya, acá es un enorme mamorragón. Camino oculto al árbol hierático. ¿Qué misiones... Terminan... No se activa la... Va a ver. Cuando se quema el árbol áureo. Ahí está la sombra. Este es el orden correcto para jugar al derral. Bien desexplicados. Kale 100%. Señora llama frenética. ¿Viste verificación? ¿Viste verificación? ¿Viste verificación? ¿Viste verificación después de terminar la decisión de la historia? ¿Pero esto de qué? ¿De qué juego es? Spoiler. Chetando recomiendo activa. Odio necesitar elementos de área del final del juego. ¿Qué es lo que voy a unir? ¿Esta es en la ring? Sí. Odio necesitar elementos de área del final del juego. El que solo se pueden acceder bloqueándome el acceso a algunos contenidos. Quiero jugar después de esa área. Pero saber que estaría atrapado en el final del eje hace 15 horas. Me pareció mal. Cosas que son posibles hasta antes de fusionar el anillo antiguo Unir las tres manos para ser el señor del caos Cosas que cambian se bloquean Lane del Royal Capital se convierte en Lane del Ashen Capital Y las entradas y los elementos se bloquean Ok Por lo que ya no puedes llegar a las alcantarillas Igual hice las alcantarillas, ¿no? Toda Claro que sí Los NPCs de Runtum the Hope desaparecen o mueren Excepto el vendedor de mejoras Smith y Rodericka Desaparecen o mueren ¿Y quién me queda? Ya está, esos dos quedan, ¿no? San Paese San Paese está ahí también Casi todas las misiones parecen detenerse y fallar o completarse Casi todas, claro mejor no ¿Cuál es que definitivamente tienes que completar o visitar antes de quemar el Aertri? La cloaca y la capital real Ya está Sí, acá está Misiones Rena, que es Rani me imagino, ¿no? Fia, etcétera Decime etcétera Hijo de puta, no me pongas etcétera Decime cuáles son Concha de tu hermana Consigue la lanza legendaria Vox va a morir, eso es casi seguro Vox creo que muere Consigue la lanza legendaria en la capital La tenemos Línea de misiones de Corrin Y Máscara Dorada ¿Y Corrin hay que hacer algo más acá? Corrin Hermano Corrin A ver si es que hay algún paso más Taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Cuando llegue solo con ellos y agotas el diálogo, esta será la última vez que veas a ambos personajes juntos. Sigue avanzando en la historia hasta que debas volver a Leindel. Aunque esta vez se llama la capital de las cenizas. Listo, ya está. ¿Ya está? Agotamos el diálogo, ya está. Sí, ya está. O sea, no es completar la misión de Corwin, ni más que la grada. O sea, es avanzarla bastante. Línea de misiones del devorador de estiércol porque algunas maldiciones del semillero desaparecen al quemar la capital. Entonces hay que hacer malenia antes de farmazura, por las dudas. ¿Estás diciendo? Por favor, ayúdame a completar esta lista. Ya que no estoy tan lejos del final y quiero saber qué más debo completar antes de quemar el airtree. ¿Qué dice? Definitivamente sería bueno tener eventualmente una lista de tareas pendientes, completa como esta. Sí, yo también, todavía no voy a quemar el árbol por medio de quedarme excluido. El alcantarillado todavía es accesible después de que se convierta en la capital cenicienta. FIA también se puede completar. ¿Cómo sigue la dimensión de FIA? Después de superar el juego base, he estado marcando jefes opcionales y me preocupa quedarme fuera del League Dragon. Estoy tan enojado por esto. ¿Cómo supone que debemos saber que nos quedan bloqueados los artículos? Evité todos los spoilers y ahora sé que hay muchas cosas buenas o con días que me pierdo porque quemando un árbol, en fin. Evité, supongo que el nuevo juego Plus permitirá la restauración, pero es una locura, perdón mis privilegios, comprar tapete de actualización. Así para tener valor de repetición, realmente no quieren que hagas todo una sola vez. En tutoriales anteriores realizar las líneas de misiones de una persona podría dejarte fuera de la otra. Coge el arma legendaria Pot of the Nations, después de la quema desapareció. ¿Estás pensando en actualizar esto? Yo también. Vamos a buscar... Bueno, antes de quemar todo esto, vamos a hacer el árbol consacrado y después vemos el árbol de éste. Pará. Acá atacaron unos bichitos de mierda. O sea, están en esto gratuitos. El ojo lo dejaron. Ahora se muestra mamorra. Pero antes quiero la hoguera que, si no me acuerdo, está de este lado. ¿Persigue alguien? Ah. Mierda. Mierda. Fijos de por el culo. Bueno, supongo que vamos a tener que abrirnos paso a la puerta. ¿Qué vamos? Acá está lleno de caminos ocultos, boludo. ¿Esta zona? Hay pisos invisibles por acá abajo. Está terrible. ¡Ay! Me olvidé una torre por acá, por cierto. Acá no. Esta. Tengo que ir a hacerlas después, ¿eh? Camino una torre por acá. Ven, camino un poco más adelante, ¿eh? Ven, te tiro. Ok, no me voy a tirar con esta. O sea, va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pendejo de mierda Bueno, ahora volvemos acá Ahora lo que quiero es Venir acá Voy a subir de level Pues sería fatídico perder las almas Del Fire Giant, ¿no? Sería un poco... Uy, pear terriblemente Bueno, grandes runas, ¿qué tenemos? A ver Restaura PS al derrotar enemigos Aumenta PS y los PC y la resistencia máxima Esta está buena también, ¿eh? Normalmente los PC máximos La de Radana está buena también Pero pierdo estadísticas O sea, pierdo un par de cosas en cada una Bueno, tengo 23K Uhhh Hasta la jija Se ve una chota Y si querés tema hay que... Bueno, para Vamos a agarrar esta zona y grabemos Y ahora vamos a ir a la... Pasa que tengo 23K de almas O sea, un rato No quiero ni perder eso Bueno, esto sí me interesa Bueno, esto sí me interesa Bueno, esto sí me interesa Y yo ya sé Que tú ya sabes Que tú ya sabes Es un queridímiquen Es un alordo Esto ya sabes Es un queridímiquen me voy a dedicar en una natura se ve una chota ahora ok está bien acá es lo de Mog y como llego allá no te males no te males voy a buscar el marco rico ahí vengo pero no me maté a nadie te espero me maté a nadie me maté a nadie me maté a nadie me maté no me maté a nadie ¿Cómo vamos a tiempo? 1.17 Vamos re bien Muy bien Bueno, ahora está con un chocolatito Ahora, ahora Pimba ¡Noooo! ¡Noooo! La corte impar ¡Noooo! Listo, arreglado ¡Bueno! A ver Está mucha mierda, que yo tengo que comprar otra A ver Estamos Voy a buscar a su alma Buena suerte detrás mío Un soldado dracoñano ¿Qué mierda? A un paje ¡Para! Para, quiero abrir Espada, jubi ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace eso, boludo? Estamos jugando Lo Star, pero que no Para, quiero abrir Todo Me he ocupado una vida ¿Qué es lo que hace eso, boludo? 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 me enamoré y me fallaste bien, ahora no quiero que me ataquen ok pero hay las runas, no? es buen momento para volver y para hacer la torre deja de mierda bueno, mientras vamos a marcar los puntos de interés voy a poner mi mapa en el 16, acá hay uno ah, me tengo la ley de maimétrica, no? que bien, acá está ok, acá hay un boss acá hay otro boss acá hay unas ruinas acá 20, acá hay unas 20 sanguíneo noble mirá, no me importa 21 anastasia, tarnished eater una invasión, acá acá 18 18 es night cabalry por 2 que estaba por acá o sea, donde morí estoy por acá después por acá hay una cueva exactamente hay una torre, por cierto vamos a marcarla ah, eso se puede tener 5 oh, mal ahí bueno, la marcamos después ahora quiero la torre esta torre creo que desde ahí llego va a estar Ahora que no tengo almas Digo runas ¡Es mi momento! Qué grande los mensajes de la gente Qué grande los mensajes de la gente Voy a confiar Y ahí caes por acá Qué grande los mensajes de la gente ¿Señan dinero o señan dinero? ¿Señan dinero o señan dinero o señan dinero? ¡No! Y yo ya sé Que tú ya sabe la nieve que cae marca algo inadvertido son montones igual esto eh tipo literalmente se ras jodido como te imaginas que hay un camino invisible del otro lado de una montaña y ahora es ahi Me he cabido Me he cabido Me he cabido por eso quería No, piore memoria Costes, costes, dos Y bueno, estrellas en forma de chaparral Capaz poniendo una luna de noctera En el fondo necesario Capaz sacando nomas este Y la luna de noctera, ¿no? A ver A ver si me lo vuelvo a poner Bueno, es un Coso largo, eh, la verdad Acá por ejemplo No nos vemos me quedo uno a ver la lluvia golead 57 muy ligero bueno ahí está yo lo voy a hacer redondo un segundo yo lo tengo para mejor el arma who knows well you know what this means the earth tree has burned you the fingers remain still shaken by this turn of events they are busy consulting the greater will when they are finished the fingers will again offer their guidance about thousands if not tens of thousands of moons must first pass no matter for me but you how will you ever manage the weight my oh my hmm 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 Yo también haría que obligarla 40 inteligencia, F-18 Carcano, mira ¿Dónde tenemos? ¿De veterano, y esto? ¡Ah, genial! Ya la agarra, la agarra de general del sol Le damos un preventivo que controlaba los espíritus para defender a su maestro que falleció hace tiempo En general el envejecido no podía morir, ni tampoco tenía dónde ir ¡Sí! El rune de muerte va por dos nombres El otro es destinado a muerte La luz abierta, la luz abierta de la orden de oro En su creación Unleashing el rune ahora Sería no imaginable Los dedos nunca permitían No, con la gran voluntad No, con la gran voluntad No, con la gran voluntad Pero aquí estamos Los dedos dormidos Sos en los dedos Seleccionando nuestro link con la gran voluntad El reino y toda la vida en ruines Imposible events transpire Beyond the ken of the fingers Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever Go on Finish the job Take the course you deem most worthy You must find kindling Only the smoldering flame in the great forge of the giants On the highest peak in the lands between Can burn the earth tree But special kindling is required to reignite the flame For the flame to burn the earth tree A sacrifice is needed Of one who envisions the flame And can lead you to the rune of death Lo mismo, ¿no? You must find a place for the flame And can now let the war Si, deem parar los dedos y no estuvié en AFK, ¿no? No Tiene el respeto en la boca En AFL-E Hija de puta, ¿tiene que se mueve? En este ashe Reminds me de mi ¿Faltará alguno después de nosotros? No, ya está, ¿no? No, ya está, ¿no? No puedo esconder No puedo esconder No puedo esconder No puedo esconder Ah, I see you've laid your- I'm glad to see my council has borne fruit But the honor of the deed is yours alone You've made more of yourself than Ensha has Now, more importantly Both secret medallions are in your hands I suppose you'd like to know, then What awaits you on the path ahead? Me too, my friend Me too I wait with bated breath There are four more demigods yet to be located Nicola of the Halig Tree The Unalloyed His twin, Melania Lunar Princess Rani Daughter to Ranand Ranand The one only known Rani is said to have ca- So here at the hold We seek the wearer If you should learn anything of these matters I'll trade your findings for a hidden treasure Or a long-lost right We both did as such Oh Dying Yo Miota 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 Casa Mía Vendeme Ya he ganado No, bueno Vamos acá Para dar la vuelta al piloto este, ¿no? Y empezaron a morir gente de ahí, cuando se mueran mañana, ¿no? ¡Yay! ¡Chuada! En primer lugar, el camino oculto, entonces puerta más adelante Dale ¡Esta! No, era esta, no era esta El descubrimiento de objetos Re lateran, re tarde Pero re tarde ¿Llegará esto ya? Pura fe, ¿eh? Pura fe Hora de trío No, a los hombres nos buscamos adelante Ok, uno ahí Piga el otro ahí Piga el otro ahí Piga el otro abajo Bueno Esquivo No, no capté nada No, no capté nada Ok, no hay nada Ok, no hay nada Perfecto Pura fe No hay nada Parado ahí nomás Pista 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 Aparemos llevarla también, ¿no? Sí ¿De duales? No sé dónde está La espada fluiforma Pero no tiene pinta de esa De que me interese usarla Pista Ahí está, ¿no? Está un propositionero No, ¿dónde anda? No hay idea Prueba con atacar pero no hay camino oculto Entonces... No hay camino oculto más adelante Está bien No hay, no hay Yuhuuu No, no hay héroe ¿Qué? ¡Ay ya! ¿Qué onda? ¿Anda en el DLC ya? No No, el DLC sale el viernes Estoy terminando todos los prerequisitos Para llegar al DLC Que me falta llegar a un boss Que está acá Que está acá Pero no me da el nivel Para acaso Entonces estoy subiendo de nivel para acaso Para ir a pelearle y ya, amigo, tranquilo Aparte que quiero el platino entonces Estoy jugándolo... estoy haciendo 100% ¿Uno sale? Creo que ya había salido, no sé No está entrado, no, el viernes sale Del viernes No, puede ser porque hoy publicaron Hoy salieron las reviews O sea, liberaron el embargo de las reviews Y hay todo y hay un montón de videos Jugué 43 horas al DLC del The Ring Y te digo lo bueno y lo malo Mis opiniones Ya salieron todas las notas de prensa Todos 10 de 10 5 de 5 10 de 10 10 de 10 No, es una barbaridad, eh Hay gente que dice que es mejor el DLC Que el juego va a ser O sea... La gente está volviendo re loco Y con razón Si esto no fuera DLC creo que sería GOTY O sea, o si permitieran en los Game Awards Tener un... Un... Como es un DLC como juego del año Sería este Sin ningún tipo de duda, eh Por ahora creo que no salió nada mejor Este año Helldivers 2 Amo mucho Va a estar el boss Mierda La leyenda que declara luz a la oscuridad No hay nada abajo No hay nada abajo Vela sacra de los sueños perdidos Que al final... Que al final... Y acá se le pasa Esa... Y acá adelante está la guerra, no? Si Vamos contra el boss Si, si Y ya sale el DLC Amo cuando ponen... ... el camino oculto y un mentirazo Amo cuando ponen... No me acuerdo cuál fue este boss Le lees un ratito pero me olvidé Oh, nuestra batalla será legendaria A ver, vamos a probar Lluvia de estrellas de Goliat No, 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 mi propio hechizo no Lluvia de estrellas de Goliat ¿Me pegó alguna? Viví en carne propia lo que le hago a mis enemigos Oh, como esquiva Pensé, pensé que eres el mejor mago Yo Me lo tanqueo con mis dos pelotas Adiós Better mago wins 150 150 150 voces, que barbaridad Que barbaridad Monje A ver, creo que es esto Este, ¿no? Amon Amon juró la altar a la llama negra exterminadora de dioses Y se convirtió en el primer monje ignio en ser un traidor O quizás, mejor dicho Se puede decir que huyó de la llama de los gigantes Por pura cobardía Y acá está el ojo a la bestia ¿Cuántos te conocen? ¿Cuántos son? Creo que son siete, ¿no? Siete Por el curso se te mete Estamos ahí, ahí, ¿eh? Hay que ir a llevarle las raíces Al amigo Bueno, a ver Más cosas Descansamos Primero nada A ver ¿Dónde más tenemos Tenemos chichilla? Una El 17 Vamos a hacer esa cueva Que está Ahí la izquierda Que está ¡Eh! Hola ¿Cuál es tu mente? Es que no te quiero sacrificar a Melina Tus pensamientos Tus ambiciones Tus pensamientos Tus ambiciones Tus ambiciones Los principales que seguirías Que profundo Esta es una polonga Vamos a poner la luna de Rani Oh de Renala La Renala cuesta menos Una luna fría y oscura Y se lanza con todos los enemigos Vale que no te dice el daño ¿No? No te dice el daño de Rani Este no probé Vamos a probar este Un montón de canones que no probé Chau Melina Nos vemos en el final del juego Nos vamos a desintegrar aquí Melina Un gusto Eh... acá hay que venir Todos con el culito a la pared Llegó Harry Potter No se ve una chota No se ve una chota Se ve menos Ah, ahora se ve menos chota que antes Eh Carabajinio Lo escucho pero no lo veo Ah, acá está Por puta Un bravo ¿Quién me está acá? No me viene, no hay nadie Hola No se ve menos No se ve menos Olveré UY No se ve menos No se ve menos DE LLe ¡Arzurrían los !! Y ArtIRE Y mil disculpas, eh. Yo se ofendí. Ya me voy. Y le pido perdón, perdón, perdón. Hola. Por acá debería haberse la prueba, está. La mujer ya no llora, las mujeres actúan. Tiene nombre de persona buena. No sé si pasa que tiene tantos cables que se le pierde el que necesita. ¿De qué habla? ¿Cables en general? Sí. Sí, generalmente no lo tengo. ¿Con qué se juegan mejor los outs? ¿Con mando o teclado? Mando. Siempre mando. Siempre. Aunque es relativo igual. Siempre el que... El que juega con teclado, te voy a decir con teclado. El que juega con mando siempre hace con mando. Pero yo siempre lo recomiendo jugar con mando. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' títi como tú. Parece que hay algo arriba, ¿no? Hola. Es como que te pregunten redes de Raiden. Tengo que lo juego con... Teclado con Maus. Tiene el nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Opa. Como carajo no me pego. No sé como carajo no me pego esto. Hola. ¿Qué? No. No. Dark Souls es tan buen juego, según dicen, que me da miedo hasta jugarlo. Y salió el mejor juego de la generación. El Dark Souls 1. El mejor juego de la generación. O sea, de la generación entre 2010 y 2020. ¿Qué lo votó? ¿Los Golden Shores? Tengo, ¿no? Según me dicen que me da hasta miedo jugarlo. Como que lo tiene algo reservado por una ocasión especial que no sé cuál será. Vamos a jugarlo. Capaz de este tipo de juego, ¿eh? Yo tengo amigos que jugaron Dark Souls que ni les va ni les viene, ¿eh? O sea, no te esfuerces a que te guste un juego que... Que dicen que es bueno. A mí me encanta. Yo lo jugué. Me enamoré. Y acá estoy jugando todos los Souls. Me lo pasé... El Dark Souls 1 me lo pasé tres veces para el platino. Más dos randomizer. Más... Dos partidas normales. Más build de fe. Más build de inteligencia. Más build de destreza. O sea... Yo me pasé Dark Souls al derecho de la vez porque me encantó. Así es mi juego, no sé. ¡Vos! No te reservas el juego. Vos jugá. Jugá lo que te salga de las ganas. ¿Tenés ganas de jugar un shooter? Jugá un shooter. ¿Tenés ganas de esto? Jugá esto. ¿Tenés ganas lo que te salga del cuerpo? Si querés llegar a un DLC que salga a un coso... Y... ¿Querés meterlo en ese juego? Mete. Yo a principio de año estaba haciendo una serie inventada por mí. Que se trata de jugar todos los juegos de Front. De todos los Souls 1, 2, 3, 2, ¿no? Porque no tenía randomizer. Dark Souls 1, 3, Sekiro y Elden Ring. En randomizer. Muy bien. Acá aparecen cada runas. Bien. En randomizer. Jugué Dark Souls 1, Dark Souls 3 y el resto lo dejé. Porque... Bueno. Porque tenía ganas de jugar otras cosas. Bueno, yo me retiro. Que tengo que salir. Ahí me paso por acá uno de estos días. Dale. Gracias por pasarte, Grapex. Nos vemos más tarde. O si venís o a la próxima. Muchas gracias. Cualquier cosa el viernes sale del DLC de Redner. Si querés verlo. Ya sabes yo lo voy a estar streameando. Así que... Bueno. Bueno. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Y una loba como yo no está pa' tipos como tú. Por uno Pa' tipos como tú Zappi te queda grande Por eso estás Con una igualita que tú ¡Tormento helado de Zappi! Luna negra Durrani Luna negra Durrani Luna negra Durrani ¡Ah! Mirá vos ¡Ah! Mirá vos ¡Ah! Mirá Mirá vos Qué copado, loco Qué bueno Mirá Mirá vos Mirá vos Qué bueno, boludo A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que No sé ni lo que qué pasó Está tan raro que dime Ditingo Yo me dos por dos de 22 Cambiaste un Ferrari por un Twingo Ah, mucho gimnasio Tengo que trabajar el cerebro un poquito también Rima por donde me ve Tengo que ir haciendo muy bien Porque todo bien Acá era No estaba este boludo A ti te queda grande Y por eso estás Sobre la nube Y por eso estás Qué madrida este boludo ¿Para qué? Sí, a correr Sí, a correr No tengo que ir No tengo que ir Acá Qué alto de mierda No puede estar tan duro Qué alto de mierda No puede estar tan duro Qué alto asqueroso Che, y esto como No entiendo nada Me pegaba Me iba al lobby Y acá no Tampoco Ah, acá hay un caminito, ¿no? Sí Un callo A ti te queda grande Y por eso estás Como no Igual Jualita que Param, param Menos mal Menos mal que robes Ajá Y acá Se vamos a usar A ver Acá está el gato Puto Gato, hijo de Puta Se puede ir por eso atrás No, no Ok Voy a calar una Rani ¿Cuánto vas a spamear? Clean Cajo imputrecible Me gusta tener un montón de hechizo Hay un montón de situaciones que los puedo abarcar de forma diferente Tenemos uno que hace stagger El otro que hace daño masivo a distancia Como el cometa sur Hasta el gato Pensé que era un Cosa de mañan Guardi tu mañan No puede ver, ¿no? No Oye, pero yo no hay más nada Ok Fiumba Está entiendo para adelante, ¿no? Sí Aunque, ¿dónde estaba la puerta? ¿Pasando para allá a la derecha o por acá? Ahora me olvidé Creo que estaba bastante al principio, ¿no? Acá está Bueno, a ver que hay Voy a tirar la tormenta al lado de Samor para que se rentice acá Ese me va a comer Lo que decía, ¿eh? Mucha variedad de sitio Uff No me provoque Es que está esta refachera Capa gruesa de Yersuta Que está consumida por la putrefación roja Es el símbolo de la labor de un sepulturero subterráneo A ti te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Pará, pará ¿Se suscribió alguien, no? ¿O se desuscribió alguien? Porque salió la meta de seguidores ahí Pero no me llegó nada a mí A ver 143 Creo que se desuscribió alguien O sea, no se desuscribió Se dio un follow Porque salió la meta de seguidores ahí arriba Y si no está el El Cosa A ver si Si el cosa no No No, hace 18 horas No, no, no En sesión 12 horas, mirá Lo que te hace de todo ¿Dónde? Inestable ¿Cómo? 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 Bueno, venía Velocidad de beat de steaming Media demasiado alta Mira 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 Bueno No me lo vi Ahora después lo miro Dale Cuatro Muy pretencioso Está a 26 A ver si alcanza Bien Acá hay una torre Vamos a ir acá ahora A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualilla No se ve una chota No se ve una poronga No se ve una poronga No se ve una poronga arrepentimiento yo no estará tierra prometida en velocidad NPC vamos a pelear ahora que si no me pierdo ahora si, vení ¿dónde se fue el espíritu de la gente? lo perdí lo perdí, ¿dónde se fue boludo este? ¿dónde se fue el espíritu de la gente? ¿dónde se fue el espíritu de la gente? ¿dónde se fue el espíritu de la gente? ¿dónde se fue? ¿dónde se fue un espíritu de la gente? ¿dónde se fue? No, no, no. No, que hay otro chavo. Son durísimas las pelotas esas. No, no, no. Ahora el vine a abrir acá. Ah, hijo de puta, mira dónde está activo. Debes resolver rompecabezas para entrar. Chate de tu madre, ¿cuál es rompecabezas? Cubre el tesoro más adelante. Ah, hijo de puta, el AIHack. No te mates. Un diolillo fantasma de este. Perdón. No, no, no. Leer mensaje. Prueba con cristal. Entonces es aquí caos. Cristal. La semilla de diablitos colmilludos, ¿no? O sea, los dos diablitos ¿Cuál será? ¿No lo tengo? Pues es que no lo tengo Soy humano, muere terro, miliciano, ¡no lo tengo! ¿Dónde está? Invocar y entonces, hora de traición A ver Ceniza, diablillo Y el Danrein Es una... es un regalo Con el que empezás, pero bueno ¿Quién sos, comerciante solitario 2? Por dos mil runas ¿Quién sos, comerciante solitario 2? ¡Ay, me jodés! ¿Ese pelotudo? ¿Dónde uno era por acá? ¡Ay, a ver! A la otra punta de mapa En teoría este pelotudo me la vende Mentira Mentira Mentira, todo fake ¿Me mintieron? ¿Ya que estás? Dame esto Por comprar Mentira ¿Me mintieron? ¡Me mintieron! ¡Eh! Si tengo que ver en el juego Se encontraron los nomás Ah, no, este es el comerciante 1 Este no es Comerciante 2 Oh, el que está en el acá ¡Eh! Cenizas, guerra perdida Flecha, saeta, meteórica Dedos, sanguinos, metados, lirio, trinio, ojo, llelo, llave, espada, pete Cenizas, guerra perdida Saeta Cenizas, espíritu y el uso comisador Sí, me equivoco yo ¿Qué es este? Este es Este no es en el camino Invoco los semillos comisubi para que se peguen No, no, para el espeleto mientras lo vas Mientras lo trabajo La ver, safe Si tu ¡Oooo! 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 Todo está arriba, ¿no? ¿O está abajo? No, está arriba. A ti te quedará grande, por eso estás con una igualita que tú. Param, param. ¿Qué les hacemos? No, no lo encuentro. Acá. ¿Y qué? ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Dale a suyo, chicos! No, nada más parecido a jugar a poco. ¡Ah! 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 Bien Terminamos Ok ¿Qué más queda? Vice 4G Acá le doy una cosa 22, 23 y 24 ¿Qué hay acá? 22, 23 y 24 22 Great Wyrm Theodorix Concierto es Nothfield El 23 es Miss Begotten The Crusader No sé qué es No, eso es con la espada El pelo rojo, ¿viste? Y un Putrid Avatar Ok Tenemos tres voces acá Vamos a hacerlos Estamos por acá Lo que sí No tengo la espada Primero viene un coso de magma Que esos son bravos Puedo bajar sin montarme No veo Te odio No 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 Tenemos un apagaste aparto venís y no ves nada y estás completamente ciego nada ves esta textura voladora no ves una chota a ti te queda grande me voy allá y voy desde donde si se ve Derek y con suerte llegamos a esta mod sería un montonazo sería un fucking montonazo a ver vamos a ir primero por acá abajo ¿qué es eso? es el weird, ¿no? ahora es un super cangrejo me interesa el super cangrejo estoy viendo porque también acá había una cueva ¿qué es eso? una baba, ¿no? vení vení sigue viniendo sigue girando ¿lo he cambiado? si, ¿no? si y en mi vida te bote acá está me lo voy a comprar de espera de allá espacio personal cuido del desolado nunca les estamos morra primero les estamos morra no, esta literalmente avanzó un poquitito yo llegué hasta Malenia o sea, hasta la ciudad de arriba literalmente cuando llegué a esta zona es un dragón qué lindo diseño mirá, cambié los interiores ahora es como cueva de hiela mirá ¿qué? ah, están abajo literal bajones frame me encanta el diseño de esta más morra ¿qué es esto? ¿patinó? no, no no, no patinó a ver ¿eso es por no ver? sí, mira mis bigotens me encanta por este pues respeta es un buen tipo te esperas super enteroso más adelante y si no, pero no tenía pintada el panemis de arriba me pegué más que nada porque no conozco esta esta morra entonces igual les iba a matar así que imagino que acaban hasta los otros dos que me están esperando ah, no una hora de 10 che, qué lindo diseño pero ojo era cuac nada es hermoso no sé que me importa si hubiera unos queridos de michela ahora que vamos para el DLC gloria curasi boludo no me acuerdo si era por la izquierda o por la derecha así que vamos a ir a la derecha por ahora ¿qué hice? no dije fue más adelante el 8 mira nice nice nada más adelante uy me acuerdo me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo Lo voy a insertar pero no puedo. Le echa las llamas espirituales. Ok, termina acá. Y acá la derecha no hubiera nada. Ok, entonces era por el otro camino. O sea, volví para atrás. Y en vez de ir a la derecha, ir a la izquierda. Esta zona es más cueva, no me gusta. Pero esta zona que está acá así, corte. Y hielo abajo es increíble. Me encanta. Más me encanta dar cuenta en círculos y no encontrar nada. ¿No puedo ir por acá? Por ejemplo, no sé. No, no me metas. No hay camino volto más adelante. Uy, esta está enojada. No, bro. ¿Por qué no hay un bosque sobre una medusa gigante? Vale, ahí. ¿A mí no? No. No, amigo. Las aguas vivas. No sabes lo que duele que te pique una aguas vivas de esa, boludo. En el mar. Te cortan todo, boludo. ¿Por qué se me lo echo de sangre? Subo en buscabilidad, toma. Te hacen mierda las aguas vivas. Ahí va. Pero volaba la aguas vivas. No sé dónde se cayó, pero bueno. No hay nada acá, ¿no? Visiones de arriba. En resumen esperaba piernas. Uh. Ahí está el dragón. Pensé que era una mano esa de las de Rekka. Volví. Uy. Mira, el choto. No, bueno. Es un drop de la cosa, así que no me da igual. Es un drop de la... Este es el bos ya, ¿no? No. Quiero un toque más. Ahora es el bos. Ah, este es un arma legendaria. El palén bastardo. Yo cuando jugué un poquito del randomizer, me salió esta arma. Y me cogió. Muy buena arma esta, ¿eh? Me dio gustado. Es un arma re fachera, boludo. El arma de... No sé, de la orden dorada. No sé cómo se llama. Pero es muy buena, boludo. Muy fachera, boludo. Si obtiene ataque ese que hace así. Pum. De arriba. Y saca. Es mo... Muy fachera, boludo. Muy fachera. Y ahora, mirá, hay que dar yo. El tema es que yo sé cómo... Cómo va a haber daño sagrado en el Narin, ¿no? Todos los bosses tienen defensa. A daño sagrado. No puedo agarrar la... No puedo agarrar la... No sé qué ha pasado. Estaba ahí, dándole el triángulo. Pensé que se había agarrado y nunca los agarré. Qué pereza. Perder 20k de runas, pero bueno. No pasa nada. Peor es nada. Mirá, qué oscuro. Suena oscura. Suelo iluminado por el... La... Las... Las medusas, ¿estás? No. Muy bonito. Seguro. ¿Qué? 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 Espadón de la Orden Dorada Que fachera que es Que fachera que es esta espada Por favor Esto da 93k, bueno God Godwin El Dorado Me gusta así acá Voy a descansar ahora Y en teoría Está más abajo, el 22 El Great Wyrm Teodoric A ver Si lo encontramos El Great Wyrm Teodoro Espero no me rompa las pelotas de este A ver El Great Wyrm Teodoro Puente de otro lado Ah, acá está Joder, el daño es bastante Qué pinta buena es armando el fuego acá No, no puedo No, voy a hacer lo mío porque no lo puedo poner frente al fuego Tengo uno de estos, muy lejos Uy, perfecto Reliterío 173 Corazón de Drago También te ligo Bueno, pero este tipo estaba protegiendo algo Hoy en qué quedamos Bueno, yo quiero comprar todos los poderes de Drago Y acá en teoría hay otro Vamos a ir desde acá Dos leves Mirá 20 y 40 ¿Qué os hubo? ¿Capacidad? O sea, ¿estamina? Me gusta la idea Para quedar pegando más fuerte Para crear los hechizos Si no destrezo aumenta el tiempo del lanzamiento de hechizos Más de 70 de inteligencia No sé si quiero O sea, ¿necesito algo con más de 70 de inteligencia? No sé No soy bien ahora Me cojo ¿Me das eso? ¿Me das eso? ¿Me das eso? No me dio el garrote que quería Diría que me dio el garrote No me lo dio No me lo dio No me lo dio No me lo dio Hola Uy, voló Mierda Si me miro yo la derecha y se lo miren Ok, todos esos campos de floreo No me mates, no me mates Me vas a dar ese mazo Luna negra de Rani Luna Concha tuya No Luna negra de Rani Ojalá un arde duda Y este, este está, pobre está perdido Voy a bajarla ahí Pobre, no me pinta nada Míralo Esto es un tipo tranquilo, mirándola a nada Hay que molestarlo Ya tengo que ver que se entra por el otro lado ¿Hay uno que era del otro lado? Más cerca es la nardina ¿Qué son estos? Ah, los árboles Más cerca es la guardia Ah, me ando el prendo ya al tercer Me sirve Y este hijo de puto va a estar en este lado ¿No? Todos estos bozos nunca los había matado Así que worth it, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Empezó a hacer... ¿Y por qué me pegó a este fuego? ¿Por qué es la nardina? Creo que ahora sí Te voy a aceptar el... El... Este escala abajo ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! Y esto también ¡Vení! Creo que igual... La mano tenía, pero bueno Por los dos ¿Dónde está el hijo de puto este? Claro que me quiero bufar antes O sea, no quiero encontrarme la cara Tomamos distancia Preparen Apunten Fuego 154 154 ¿Seguro que prometí no abusar de eso? Bueno lo que pasa es que este bollo lo matamos 500 veces si no, si pero como lo matamos 47.282 veces posdata ya que estoy acá voy a revisar esta esquinita de acá arriba vamos a agarrar el tp de ordina y después hacemos, volvemos acá y hacemos ¿cuánto vamos? 2 horas 45 vamos bien, vamos re bien estamos en la mitad del campo sacronibe muy 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 bien muy bien y cuando, si llegamos a terminar hoy el palacio de monwin o el campo sacronibeo, quiero hacer un repaso de todos los encantamientos legendarios y cosas legendarias que hay y quiero ver que nos falta y hacemos un repaso ah no hay nada ah bueno viene para chusmear a ver que ando pero no mira ya se ve el arbol hierático vamos a ordinar ciudad litúrgica que por cierto acá está el set de los cuchillos negros a ella no hay nada no hay nada es una de las más facheras de todos los juegos es uno de las más facheras de todo el juego era ese pibe quiero buscar la hoguera Porque hay que De otro lado, ¿no? Tengo unas llamas acá Pero eso era cuando lo activaba ¿Dónde está? Acá Bueno, a ver ¿Qué nos empezamos a subir ahora? 20-30, yo creo O sea, aguante 30 Yo creo Para tener Utilidad Aguante ¿No? Ordina Esto lo hice después ahora Ahora vamos a hacer lo otro Tenemos ¿Qué es el 26? Black knife El 18 Hay cositas Bueno, a ver Tenemos 1 2 2 3 4 4 Y 5 Esos son los puntos de 3 que hay acá Vamos ahí Vamos a hacer esos Voy a hacer de noche Voy a hacer de noche también Porque Hay una caballería nocturna Que no sé si parece de noche O sí Sí 21-21-18 ¿Qué son? Anastasia Tornish A una Ah, la devoradora 18 18 Esos son los Los caballeros estos 19-20 Son Astell Stairs of Darkness No le peleé nunca O sea Al real Y el 20 es Sanguíneo noble Noble sanguíneo Ah bueno ¿Por qué me retiro del juego? ¿Por qué estos pelotudos me tiran los huevos llenos? Vamos primero al 5 Hacemos así 5, 4 3, 2, 1 ¿Qué va? ¿Pasa que ese sanguíneo noble? Creo que es el El templo A la zona de Moog En ese En su servicio caso Hacemos 5, 1, 3, 2 Mierda Escucho cosas ¿Qué es esa poronga? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Ch trying! Mierda Yo me he tomado ¿Qué pasa? ¡Chill alive! Son 2 ¡Sacame! 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 ¡Uff! No quiero socarme mucho el carro porque voy a molestar el paja y no quiero Vení, vamos para acá Y queda otro que está del otro lado A ver si me puedo sacar estos pajes encima No me molesta Y el otro no me vio Que los pajes pegan un montonazo ¡Vamos! 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 ¡Sacame! ¡Sacame! ¡Vamos! 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 Aquí hay una invasora anterior ¡Baja! Ahí se hajó solo, ¿eh? Trabajo, ¿no? Bueno, esto hacía Concha tuya, irreputa y de tu madre Eh, no me va el 2 contra 1 No me ocupa nada el 2 contra 1 Ay, me doy un suicidio, boludo Que crack Fue un suicidio, boludo La maté y el anteque se siguió casteando Fue un suicidio colectivo No mueras, por favor No tuvo nada, no mueras No me toques Pequeño producto rentable Te das cuenta de que sos reciclable La concha de tu urbana No, no quería hacer eso Te darás cuenta de que sos descartable No veo una chota No veo una chota No veo una chota O sea, murió si murieron osea rimo osea digamos concha tuya bueno, sabes que me voy si no queres me voy no queres que explore cada tiro me voy y porque queiferes rojas ¿qué está pasando? ¿es un invasor este? no me acordaba osea va, no me acordaba no sabía porque nunca llegué acá literalmente noble sanguino mira si me marcás aquí de verdad quiero conspirarme no me acuerdo no me acordaba carne no me acordaba No me estoy robando ¿Qué pasa? Capucha de noble sanguíno, cúnica de noble sanguíno, falda de noble sanguíno. Vamos a usar ese set, vamos a cambiar un poquito. Hoy agarramos muchos sets buenos. Noble? Vale! Dónde está el noble sanguíno boludo? No hay aerobisanguino No hay aerobisanguino No hay aerobisanguino No tiene guantes Facha Total y facha Bien ¿El 25 qué es? Hay algo más arriba A un ave Una paloma Bueno, nos quedan esos dos Aunque por acá debería haber un TP No sé exactamente en dónde Si está por acá lo activo Acá está ¿Y por qué está lleno de sangre? Cuidado y ahora vuelvo Porque acá vino Mog Se metió al árbol hierático Se llevó a Miquela Y se lo trajo acá Al mar fucking paracio de Mog De Mog Ahí está Nuestra entrada al DLC es ahí Gente Tres días Miércoles, jueves Y hoy Va, martes, miércoles, jueves O sea No, mañana, jueves, viernes Ese no es tu objetivo No, mañana, jueves Ve que tengo un TP acá Y me voy a ir A ver No sé si bien estamos Allá está Hasta la hija de sangre y todo Acá este es el lugar de farmir de runas O vos te pones Acá como un arco Le disparás a ese Se cae y te da un montón de runas Y aparte te pones El arma de Del 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 Lord ¿Cómo se llama? Del ¿Cómo se llama? El hijo de puta este Del jefe final La oruga de mierda De la bestia del círculo Y Vas con eso Y Te deje la La voy a poner de ahí Y farmea todo eso Es una Una barbarie Bueno Me voy a quedar acá Sentadito Confiando que nadie me va a pegar Y Me voy a ir a cagar Ahí vengo Vámonos que vamos Vamos Primero el dos Yo creo A la ruina Fin Una runa dorada Una runa dorada Uno ¿Qué les pintaba? Una runa dorada Tres Dale rato Me parece que no da Me parece que no da Lo que me estás haciendo Me parece que no da Lo que me estás haciendo Che No está No está bueno ¿Viste? Casco de esto podrido Martillo de guerra podrido No, yo uso el normal Martillo de guerra normal Se escucha un Un pillito Vamos No veo por dónde bajar acá Check out Ahora Este compa ya está muerto No, no más No le han avisado Toma un tema, ¿no? Toma un tema, ¿no? Mira banco Decimos que no está arriba Por favor Muy bien Muy bien Mira banco Me pega Me pega Se le renace a todo Esta pregunta Esta pregunta es demasiado personal Ay Señora Señora Paro sus actividades Ahora mismo Llegó la policía de las tierras intermedia Señora Le voy a pedir que cese con sus actividades Voy a pedir seriamente que cese sus actividades Dale putito No No Bueno, pero me dio mi maná No Alejate de mí Alejate de mí No te metas en mi vida No Ok Ahí está la La Más morra Segura Más morra Primero El líder El líder Shlog Anix Esta tampoco La hice nunca No, 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 no No Decime que me fijes Por favor Si no me voy a poner muy triste Odio mi vida Me morí al lado La gravol Bueno, ahora corre Acabarga Conteja ya está jugando el derrain Está jugando Revenant Moraron o no tantos Hace un rato había Muchos Vi a bastante gente Están todos apurados Para que sale el DLC Y yo por ejemplo Estoy apurado Porque todavía no me ha temado Mirá Esta está Hay locura Acá Opa Solo Peque Es No To S Ah bueno Chao Más no tengo la más pota donde está la entrada Siempre las ruinas siempre tienen que tener algo ¿Por qué la cámara está tan atrás? ¿Me vio este o no? Me vio el de atrás ¿no? No me vio, no me vio No sé que hace la runa de Rani Pero como que les deja un debuffo La luna de Rani No sé que, algún tipo de buffo les deja Pero no sé que es exactamente No sé que Tiene que haber una bajada Un algo, tiene que haber Acá adentro, sí, ahí adentro es Pero no se puede entrar Hay que hacer un parcoa Por acá hacemos parcoa 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 Pega, no se quega Nunca le voy a descubrir esto A ver Pimba Trampa No No Es insoportable Tenía sentido, no? Igual era una ruina de la locura O sea Y ahora Y ahora como Ah, por acá Que tenía pinta que era así Tipo No, no, ruina de la locura No te maras Por favor Si mi ruina estará acá arriba Si A ver Si Si Nos dejamos de mierdas Y hacemos buenos saltos Salto City 109.000 No me da, ¿no? 130 y pico Estamos usando ¿Cuánto estoy pidiendo? 130 130 y ¿cuánto? 33 A ver, si esta da 20 Tiene que da 10 12, 500 No alcanza, ¿no? Si, si alcanza Para adentro Otra de las cadenas A la que me va a gustar Ojo Habíamos bajada Habíamos mineros muertos Y va a estar salido, ¿no? Y si Y si Mierda Uff Vamos Vamos Estaba morito, ¿eh? Eso me mataba Podría tratarse de nieve El elevador Se cayó el El elevador Che, deberíamos buscar piedras Eh Esos son los mensajes son útiles y todo Esto por eso más adelante Entramos a la disco Perfume de Gabbana Mirá, esta está bien Entramos a la disco Perfume de Gabbana Y yo quiero un Rage Boy Que me lleve a Panamá Voy a ataca cargando Si, bueno, no va a esta maná Tiene un rayito así Si, corte magia Y no, no va a esta maná No, no va a esta maná Un señor ¿Pero es un boss este? Parece un mini No, Rani No, Rani Perfume de Gabbana No, 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 la disco No, 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 la disco No, no, me de Gabbana Hay piedritas también Es verdad, es una mina, ¿no? Tiene sentido Hombra nueva Casi no las veo, ¿eh? Opa Opa Atajinio ¿Qué será más adelante? No es polias Amiguito Tengo que ver si hay una buena más A ver, si van a... Bueno, a ver Tengo una enmaná ¿Dónde hay nadie? Ah, este Tema Partió la madre Me partió la madre Me partió la madre Como no abrí el atajo Tenemos que tener la cosa acá al lado Como no abrí el atajo O sea, como no hay Fiji de marica Tenemos la disco Perfume de Gabbana Acá, acá es justo Enfrente de nuestro Debería estar en la puerta verde Ea Y ese no, ni se revive Sí, mira, revive O sea, es farmeable ese, tibet Bueno Nunca peleé con este Por cierto Pero peleé al de Rami No a este ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Aló? Hola, buen día. Mi pena que una estracciada. Hola, buen día. No, los metoditos, no. Pulsos. Si tiro otra vez los metoditos no voy a sobrevivir. Mierda. Zafo, zafo. No zafo. ¡Oh, sí! El astro fosco. Este va a ser duro, ¿eh? Este tipo va a ser duro. Se mueve mucho como para no tirarle el cometa azul. O sea, no vamos a poder jugar con el cometa azul. Yo creo que la espada hielo es la mejor. Las estrellas creo que no van porque... Capaz el... ¿Para esto? Bueno, esto hace buen daño. Iba más o menos el dirigido. ¡Ay, concha de tu madre! Me cague. ¿Me perdonás la vida? Pude. Mejor, yo no tengo la presión de tener que ir a buscar las runas, así que... Mejor. No sé con qué harla este, boludo todavía. Voy a tratar de tirarle una luna de Rani ahora cuando nos acerquemos... Me voy a poder afuera. No voy a aprovechar mucho lo que es el... El tiempo de... De que no gasto manada de los hechizos con el Videl de Médica. Pero voy a aprovechar el de... Aumentar los ataques mágicos. Me tiré tierra mágica. Así que me dure un ratito el bujo. Y ahora en cuanto me acerque te quiero tener una luna de Rani. Si, no me pega nada más, ¿no? Te voy a dejar de usar el caballo en esta tarea. Muy grande el buchaje. Ahí te va. 900. Ok, saltando no puedo esquivar eso. ¿Qué es esto? Ese ataque... Es bastante inesquivado. La tengo atrás, la tengo atrás. Me mató, ¿no? Si, el agarre es one shot. Creo que... Siempre. A menos que esté full vida, creo que el agarre siempre es one shot. Ok. El tema, ¿sabes cuál... Que pierdo la de la... El marcado y no sé por dónde viene. Entonces... Tengo que predecir justo cuando termine de salir del TP. Y va a ser el... Y ahí justo rodar. Porque si no... Bueno, que me mata, ¿viste? También hay que hacer... Para escribir el meter y todo eso también debe ser muy preciso. Bien, se acercan a mí. No, no sé cómo esquivar eso. No, para esto voy a tener siempre la vida llena porque... hay dos ataques que vamos a tener, son ese y el más de 70% de la vida entonces voy a tener que ir siempre con la vida llena es mi vida muente son tres, ok me voy a meter el de la mano voy a meter que con su mano el medio de la dente no voy ¿Y esto cómo lo esquivo? Me vieron uno directo, boludo, de la cabeza Eso no sé cómo esquivarlo Y ya, ay, zafo, tengo la vida llena Bien, zafo Cuál es el... Nooo, con el estus en la boca, boludo, me mato Estaba con la miel en los labios Ok, igual no me estoy frustrando, boludo, me está gustando este boss Tiene un montón de ataques, boludo Es el mismo que el de Rani Pero el de Rani es mucho más débil Es el verdadero... El verdadero Cout Tengo que ver bien que hace la luna negra de Rani Ahora después lo voy a leer en una wiki porque si no... Pero acá hay cosas que no lo hice Otra vez Bien, vale Ok Bien Bien Es bueno, mejor este Creo que es mejor la espada Dejadir ¿Qué es esto? Meteorita, ¿no? Espera Uxa fe, bien Que me venga bien Ok Vino a mí, pero... No vino a mí Uxa fe, bien Creo que no me cae nada encima acá, ¿no? Ok, sí, me cae algo encima. O sea, aunque no me levanta, a mí me hace daño. Hola. Toma. Eso me pega. ¿Qué pasó? ¡Ay! Me sigue haciendo el agarre. ¿Si me pongo acá? Oh, sale bien. No sé ni cómo. Tengo que guardar vira de espadajear. Eso no me pega, creo. Mana. ¿Dónde voy para atrás? ¡Eh! ¡Duble tick me metió! ¡Ladrón! ¡No! ¡Los metritos! ¡Ay! What the fuck? Casi, ¿eh? Casi, casi lo tenemos. Tuvimos buena renaje, igual. No hizo el agarre en toda la cosa. Hace 3 strikes que no estaba haciendo el agarre. Entonces... Estamos teniendo buena renaje. Bueno y malo al mismo tiempo. Porque no lo puedo practicar para poder esquivarlo. No puedo practicar el timing. Así que never lucky dude. Entramos a la disco perfume de Gabbana. Mierda. Pensé que iba a pegarle a otra cosa. Mierda. No llegas, ¿no? Si, si llegas. Mira. Y yo quiero un Ridge Boy que me lleve a Panamá. Bien. Luna de Rani. Me mató. Se agarra en nuevo. A ver que es la luna negra de Rani. Luna negra de Rani. No. A ver. No me dijo. Lo que vio era frío. Y oscuro. Un misterio oculto. Disipa toda la hechicería. Disipa toda la hechicería que toque. Y reduce temporalmente la negación de daños mágicos De aquellos a quienes se alcanza Ah, o sea que Reciben más daño Más daño Mágico El Pami Es para mí Voy Acha que voy Toma Se ganeja aquí No tenéis que, ¿no? Ya Es muy justo este timing, ¿eh? El del meteorito Por suerte no hace mucho daño, porque No me agarres Bien Bien, encima No sé cómo, pero lo pido No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No soy tan mal como parece, eh. No puedo timear eso, boludo. ¿Qué es esto? Uy, me cagué. Salió con las manos, pensé que me iba a agarrar. ¡Corre! No me pongo la maja. ¿Qué es esto? ¡Salió! ¡Salió! ¡A tu puta cosa! ¡Salió! 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 Siento que me molestes vos. ¡Guau! 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 ¿Que no puedo salir acá? Sí, tío, no me. ¿Qué era que orilla? Todavía se enojó todo lo que hacía. No esperaba, qué bonito. Visiones de lo he logrado. ¿De verdad? ¡Oh! Bien. ¿Qué nos queda? Acá está todo, 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 todo. Nos queda. Esta ciudad de mierda. Arriba, la iglesia que es de ahí donde está. Donde hay que llevar a la minita esta. Y hay un ave de la muerte por ahí. Que la vamos a hacer ahora mismo. Bueno. 120 de acá está a 135. Claramente vamos a usar uno de éstos. Bien. ¿Y uno de estas? 139, bien Ah, ¿ven los meteritos? No sé, por ejemplo, ¿cuál es el que menos uso? La 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 la, estamos a la disco, perfume de Gabbana, ¿dónde está? Dos, pero acá hay una descarga de pequeños meteoritos desde el vacío. Es una que caen pequeños meteoritos, pero acá hay una descarga de pequeños meteoritos desde el vacío. Pero cuesta dos. Entiendo si puedo sacar alguno, pero no. Veo que no. Así que por ahora se va a quedar en el lobby. También te digo, dice pequeños meteoritos, pero a mí me comí unos grandes meteoritos. Lo hice de noche. Perfume de Gabbana. Entramos la disco. Ahora sí. Vamos que no mamo. Mamo que no mamo. Este capaz lo pega acá, así que lo peleé después. Total, esto queda cerca. Me mato si me tiro la bombierda. No, mejor es que me tira cosas. Tira cañones de Jaima, boludo. Mira. Ok, prioridades. Gracias. 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 No te limpio la papita, tranquilo. Espera que te limpie la papita. Espera que te limpie la papita. Espera que te limpie la papita. Desagradicido, para que te estoy limpiando la patita. No respete nada boludo. ¿Dónde chota estoy? No, mira acá. Ya empezamos, la concha de puta de tu madre. Boludo, mis FPS. Paraguachín. Plantamos la bomba. Pibe. Eh, toma. Dame las... Ah, no tenía que hacer nada, ¿no? Voy a hacer esto por aquí. Hola. Tienes que hacer acá. Ahora vuelvo. Ahora te traigo a tus cenizas, eh. Dame un segundito. No sé que estoy con las cenizas. Estoy charlando y te cae con un misil del cielo. No. 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 no, no fue ni cerca no estuve ni cerca no, no, no escudo espejo plateado la forma imita una gota de rocío sagrada lo cual inspiró el absurdo rumor de que la propia loretta era una binariga gigante pero no es un montón es un montón gigante pero agujero pusieron es un montonazo it's a lot es acá como que no me deja la mantiene los pies a ver quest latena latena el bien abrigado si la matas conseguirás 2.000 ruedas capucho de maya hasta haber hablado con algo y conseguido el medallón si por su lado has conseguido ya la segunda parte del medallón antes de hablar con la atena esta ya estará muerta conseguirás igualmente la ceniza pero te perderás el último paso de su historia como carajo conseguís la segunda medallón antes cuando llegues a las runas de apostasio en la parte más noreste del campo de sacronibio acércate a esa enorme señora que señorita invoca a la atena él se habla con ella para finalizar su historia recibiendo un hombre piedra de forja de argón antiguo como recompensa no me deja invocar no me deja invocarla no me deja invocar vale, le voy a poner el acceso rápido estoy cansado de buscarla va por detrás es esta, la atena albinábrica ¿no? a ver un homenaje como que no, ¿viste? hay algo acá que está fallando me parece muchachos hay algo acá que me parece que está fallando a ver si falta algo más este es una actividad como invocación este llega a las ruinas de apostasia la misión interactúa con el cuerpo gigante del fondo la misión terminará aquí y conseguirá su nombre a piedra del fondo mira, este es lo menos no, el IGN no qué asco, el IGN la Tena es que es la NPS2 no es mortal bueno, si el jugador no se acercará ¿cómo? la Tena es que es la NPS2 no se acercará algo que puede ser importante si el jugador no se acercará antes de colectar las dos piezas del Halleck 3 Secret Medallion ella morirá y solo sus espirituas pueden ser encontradas que no se acercará esto hace imposible y completar el cuento una cantidad de fleas confirmaron que ella fue muerto después de obtener las dos halves de la Haleck 3 Secret Medallion todavía no pueden volver a la Tena después de la Tena y no tomar la Tena antes de salir de la Tena antes de salir para hablar con ella primero para poder la Tena se puede agarrar sus piernas antes de de la Tena de la Tena de la Tena permising la Tena a la Tena de la Haleck 3 ella se va a reunir la Tena y se convirtirá la Tena de la Tena advene Eurik también se apuntará la Tena de 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 la Tena Lo que tengo, en consecuencia Snowfield, players can interact with the Giant Albinaric Woman to summon la Atena. Doing so, la Atena will reward the player with a somber ancient stone. Do you hear me? It is La Atena. We have reached the land of Mikalajatetri, where no one day began our travels. Sincerely thanks to you that I am so close to home. This road is no ground as far to the north. It was on the liturgical tunnel for dinner. Lays to the place in which men atabas the Delirict. No, no se. En teoría. Prueba, es aquí. ATA! Está volviendo loco, boludo. Oh, young yet towering sister of ours. Let the birthing droplet in. And create life. For us. For all the Albinarics. What else? Thank you. I finally fulfilled my purpose. Our young yet towering sister will give us hope. Now that nothing is left unfinished. I will join you in battle to the bitter end. And when the fighting is done, then you may lay me to rest. Besides Lobo. My dear wolf. They are within the jungle. They are atro Specifically. They are in battle,. And they are not able to have вок Mag 코로나yse. Ah, se viene lo heavy. Ahora se viene lo heavy. Hasta el amanecer. Fium. Ah, no puedo tirarle una ranita. Se viene lo que va a ver. No puedo tirarle una ranita. ¡Vamos! ¡Nie masa! ¡Pilota! ¡Izquierda! ¡Pilota reina de Ronnie! ¡Ay! No veo. 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 Tuvo una arcovina fecha. Voy a cerrar la página de Atena. Hay que hacer de noche. Y se está haciendo de noche. Yuuu. Viene al fondo. Nos vamos. Cometa Sur. ¿Qué pasa? ¿Quién murió? Esa fe no sé cómo. ¡Noooo! ¿Por qué? ¿Para qué? Viene un jueguito otro. 157. Bueno. Técnicamente terminamos. ¿No? Técnicamente terminamos, ¿no? O sea, digamos. Queda anterior a uno acá. Que es una Black Knife Assassin. Pero es de la... De la cual siquiera la hacemos. Así rápido para hacer las misiones de... De acá. De acá. Acá puedo estar un ratito todavía. Porque esta era heavy. Cuatro y ta siete. Bueno. Quiero perder las almas. Pero ahora. No sé yo. ¿Estaba allá o venía? ¿Dónde estaba allá? El círculo este. Acá estaba. Me da ganar a tirar, pero ahora. No toco yo. Oh. Bueno. Hay que prepararse. Ah, directamente no puedo usar el caballo. Tengo miedo. Tengo miedo porque acá me viene un... Coso invisible. Más malo de la mierda. Acá me van a castrar. Hay una hija de puta allá que me va a castrar. Mirá que está allá arriba. Más malo de la mierda. ¿Respetás? Respeto, respeto. Respeto. Respeto, respeto. La ya está activada, ¿no? Que queda la ya. Y de acá ya que estamos subidos acá. Vamos allá, ¿no? Si no saben que estoy acá no pueden disparar. Mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda. Toma tiro. Ay, no llega. Qué desgracia. Se curó una... No sé, una luna de Rani. ¿Y si muere mejor? Al paño suyo, mago. No tengo nada a larga distancia. Tengo algo más a larga distancia. Para que pueda tirar. Para que pueda tirar. Para que pueda tirar. La goma. A partir de piedra refulgente. El arco de Loreta Capaz Ese si es larga distancia Para Marquetool Pinque panque panque pinque Marquetato Marquetin Ha Shit Ven 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 No No La ciudad No Pero yo No cambié Eso dice La gente Que no me conoce Yo sigo Igual que Siempre camino Flexin Por la street Toque la mirada que te enví, ella te lo mueve con swing, para avisar, su mirado todo. Siempre camino flexing por la street, no sé yo ahí. Oh, el salto del papo. No, freedom. Concha puta, ahí te va a ver. Por favor no pegues ahí. Este tiene zona buena eh. Concha de tu madre. Ya pegas también, ¿no? Tres, dos, uno, vamos. Mierda. Mierda. Siempre camino flexibosa. Esa gacheira. Morite. 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 Tiro un arcazo a melee boludo, me dejo tiritando boludo. Siempre camino flexing por la street. No. 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 Y voy por vos eh, hija de puta. Morite. Arden en el infierno. Uy, acá viene la... Acá viene la cuchilla en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya. Ya. Ya sé. Bueno, hay una cuchilla negra por ahí que está... Está bastante agresiva. A ver, ¿cómo era esto? ¿Había alguna por acá? No lo veo. ¿Dónde está? Ahí que voy eh. Ir ee. Si. ¿Será que ese es un coso para activar? Sí, ese es un coso para activar Voy a dejarlo para lo último, ¿no? Veo el del fondo Porque ahí hay un cuchillo negro Que pega como un padrastro borracho No sé si por... Y por acá no tengo ganas de pasar por acá Ahí ya fue Que tienen miedo a morir que no nazca ¡No me cuchilles! En la vida ganan más inteligente Me voy a desempegarle más inteligente chicos, no lo olviden Creo que se podía subir por una escalera que había por acá ¡Eh, eh, eh! Algo me acordaba ¿No me queda un flechazo de narnio? En teoría de esto ya está hecho Hasta la próxima ¡Listo! ¡Sacame de esta zona de mierda! ¡Sacame de esta zona de mierda! ¡Good! ¡Bien! ¡Es Hanun! Y... se abrió el sello Vamos a montar ese burrito Desde acá Y nos metemos... Esto Nos metemos... Esto Las grebas... ¡Bien! Vamos a activar el TP para ir a Malenia Vamos a... A activar la... La hoguera de ahí No sé si me olvidó algo la cual es de Millicent La verdad ¿Cómo carajo encontré esto sin querer en la primera partida? ¿Cómo carajo? De Miquela Fue un montón eso, me diré, ¿verdad? Me rapeo acá No es nada más de esto No es nada más de esto Adiós, me voy Adiós Bien, gente, bien Terminamos todo el campo sacronibio Bien, loco Hicimos un montón de cosas hoy, muy bien Muy, muy, muy bien Y ahora vamos Sí Otro no queda Ya está, estamos acá Palacio de Mowint Vamos a ver si llegamos a matarlo hoy A Mok Todos estos no los vamos a matar La zona de farmeo por excelencia, pero no Acá Timbaden barré un par de veces Que es lo que quería Que es lo que quería yo Por eso no fui desde el otro palacio de Mowint No, este es más malo de la droga ¿Quién lo somos? 144, ¿qué es lo que nos da? No, 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 no A ver cuánto le pegamos a los perros, por ejemplo Si, si no, da, tres golpes ¿Qué está? ¿Más ocho o más nueve? Más nueve, encima todavía queda un level Ah, un morroje No me desangro La muerte era eso, boludo Metí entre seis perros, boludo Esa era la verdadera muerte escrita No es lo que tiene maliquen No me metas en detrás con esa rueda Piedra seis Bueno, yo Timbaden barré Bajé Sí, creo que no hay mucho Con este no quiero, no quiero nada No, pero tiene un hit Macro, king side, ay, ay, ay En el hood, west side, ay, ay, ay El respeto no soy contra Sácame de acá, sácame de acá Sácame de acá, por favor No, 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 no No estoy Para si lo seamos más yendo todavía No estoy Bueno, bueno, a ver si es así Quiero eso Tres, es uno Buen día Ay, no la pelota tú ves Bueno, gente Me iba a morir Pero va a ser Una muerte honorable Corre como el viento Tiro blanco No, no, no No me embadas ahora No me embadas ahora Barré Barré Barré, pará Barré Eh, 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 amigo Ay Eh, amigo Amigao Amigao Amigo Amigao Pará 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 Barré Acá En la cueguita Chucu, chucu, chucu Mierda Entra acá ¿Perdíado? Acá viene Primero una luna Ahí Ahora sí Más daño Ahora Mira el otro Sí, le meto bien, eh Ay, ya Y ellos son Ah, tienen hielo también Son como yo Bueno, esto es instadora En la calle El respeto No se compra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dale Y esto es de dónde Chotas salieron Y esto Fantasma Me hicieron la gran Dar solfuro Con los esqueletos Rueda Ah, ahí están acá Mirá Ahí están acá Mirá Ja, ja, ja Mirá Ja, ja, ja Je, je Qué bueno Estoy escondido En el coso Boludos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno eso Qué bueno eso Bueno, ahí salieron No sé dónde Es la próxima Que te invade Sé dónde está La invasión A él Amarré Y me lo voy a amarrer Ahí hay algo maligno No sé qué Pero Depende de ser maligno Qué bueno Están como que no tienen ganas de vivir Qué bueno 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 No se si hay mas cosas por acá abajo, a ver, le voy a pegar una pequeña vuelta Sorry Media vuelta, no quiero ver nada ahí No Mi A ver Me 話 no quiero tirar a todos por encima son durísimos y acá estaba yo con el otro tepeh acá caí yo con el otro tepeh de hecho acá está mi... si acá caí yo con limitación de barrera y acá está la cosa a ver voy a ver dónde están las emociones enloquece como culpita contumbre acá está sería 15, 16, 17, 18 15 nameless wait más 16, 17, 18 son... son tres invasiones de barre... barre... y... cosa que no sé cuál hice a ver... les voy a marcar me dice que están... una acá... otra acá... y otra acá... después... el barresta acá... que ya lo vimos... y nada más... nada más... sobatti... la broma... ya... ��黃 bien. sal a las a las a las a la aléfono... alcubal abajo arriba... pensé... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no voy a pasar directamente a donde marqué 1 nada 2 nada eh invasión son bravísimos boludo estos son re malos boludo son bravísimos se mató a tu boyotea que suena de mierda y si la morraja esta tan bronca en este video game que hicimos una dedicada se me da que cae uno de estos locos de mierda por atas en que como yo estaba antes de llegar a mi salva que le acaban las ruas se me da de runas muy bien ¿no? bien la rota un poco bueno y en teoria Acá está la tercera emoción, sí, correcto. Máscara blanca, toga de guerra, antes de bajar a la guerra. Bien. Y ahora, la tercera emoción ya arriba. Y acá, paramos a subirnos. Es un level negue, este es un level up. Voy a leer igual a ver si hay algo más, que no creo. Pero voy a leer la aparición ahora. Barre quest. White Mask Barre. Once you return to the Pearl of Nightmare, chachacha. An invasion scene can be found... Kese, one answer... Kese? If you speak with him again, you will receive the Pearl of Night's Handle. You can lead to Mowin Palace, where you can fight more Lord of the Lord. This is an early success to Mowg boss fight. One can also access several room farming spots with early via this method. Killing Barre at this point does not reward Barre's bouquet. But it does reward self-festing bloody fingers. An invasion scene can be found near the Mausolean city of Barre's allowing you to fight White Mask Barre. After defeating him, look back into the corridor where you found his invasion scene. His phone body will be on the floor as the forest strength for Mowg. If killed, Barre cannot be respawned making his questlight incompletable. Although you can still reach Mowin's palace with a hidden teleported... No, 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 no. Engros a carta de Snowfield, si. Ok. No, esto es lo único que hay. Vamos. Barre no sé qué rostro alabastrado decía. The bloody finger. Y volviendo a otro mundo. Derrota a Barre. El rostro alabastrado. Barre vas a cagar. Barre. Barre. ¿Dónde estás, Barre? Vení. Vení, chiquito. Vení. Te voy a jumper el orto. Barre. Barre. Hola, Barre. Hola. Eh. Quiero ver. ¿Por qué no estás desayunando mi alerta? No, no, no. 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 Me aseguro de que regrese esto. Mi politique. Deja. Tu muerte miserable. Los mosquitos. No, me cerro Zafé, no se me cobro Me desangro, ah Ah, una aspirmancia también No importa, voy a matar con esto, amen Me llevo por esta plebeya ¿Cómo? Sos un pete, por eso te humilló esta plebella Sos un pete, barre Petón Ajá, qué pasa, pete Tipo patético, sí Hora de venganza Oh, luminary Moog Por favor, grant, la fuerza que te prometiste Me he dado todo Por favor, mi señor Por favor, me responda Luminary Moog Ah, re exagerado QIPD, barre Rambo de paca ¿Agrar algo más acá? Por esta zona me lo pasó corriendo porque hay unos chocones que te cagan a palo Pero bueno Peté Abra, 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 abra Abra, abra, abra Abra, abra, abra ¿Qué pasa, pete? ¿Qué pasa? Te fuiste domado ¿Te acordás cuando me dijiste Y me dijiste You are made in less? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿O no te acordás? ¿Te acordás? Me alegro Acordate de en otro mundo ahora El tipo con severas enfermedades mentales Le habla a un juego que no le escucha Ahí tenían una piedra antigua, ¿no? Luminary Moog Quiero entrar con 38k de runas al Luminary Moog Esquivo, esquivo Muchas gracias Umbra, piedra Para subir al nivel máximo Me fui Luminary Moog No lo hacemos hoy, gente No lo hacemos hoy 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 No sé que te hiciste Pocando al juego Armas 3.000 veces Has mejorado un arma A su nivel más alto ¿Qué nos queda? Ah, para Vamos a hacer un repaso De los encantamientos Ahora que vemos Para Voy a pasarlo acá Vamos a hacer Hechizos legendarios Elden Ring Acá vamos a poner Encantamientos legendarios Elden Ring Creo que es el mismo, ¿no? Sí, se lo había visto Sí, y cenizas No, cenizas no ¿Cómo se llama? Cenizas, ¿no? Invocaciones Legendarias Elden Ring Elden Ring De este también Y también voy a buscar Armas legendarias A ver si me falta alguna Vamos a pegar un repaso De todas las que hay Y vamos a ir viendo Si tenemos todas Aparte Nada ¿Qué iba a decir? Iba a decir algo Súper inteligente Pero me olvidé Bueno, no pasa nada El mapa ya lo puedo sacar A ver Hacemos Hechizos encantamientos Primero que nada Legendarios Tenemos Luna Negra de Rani Lo tengo Lo hice el otro día No sé si hoy o ayer Fue que lo hice Cometa Sur Lo tengo Estella de Ruina Lo tengo Lle usan Lluvia Estella de Gaulet Lo tengo Sí, lo tengo Encantamientos legendarios Estrellas ancestrales Lo tengo Ah, lo tengo Llama del Dios Caído Lo tengo Regió del Idol Ese no lo tengo Ese lo voy a buscar ahora Porque no lo tengo Y esta es re fácil de conseguir Venís acá Y lo compras Si es que no lo compré ya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Rugido de Greer Hechizos encantamientos legendarios Has adquirido todos Hechizos encantamientos legendarios Atroden 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 Perfecto Bien Entonces esto ya está ¿No? Pues tipo Ya está Ya está Eso es un Estrellas de Greer Rugido de Greer Llama del Dios Caído Y Y Las Estrellas de Alden Nada más Bueno Invocaciones legendarias Sí, sí Muy lindo todo Que sí Tiche la cuchillo negro La Tengo A ver Tiche es uno de los más Podés encontrar En la cárcel eterna Sí, lo hice Tiche Igual la voy a comprar Tiche la cuchillo negra A ver Me imagino que están acá las únicas Tienes una Una de estas ¿No? Una cuchillo negro Esta Tiche la cuchillo negro La tenemos Quemaís Espera Ahí va Tiche la cuchillo negro Loot en la decapitada La tengo Oga Este lo tengo Me acuerdo Loot Creo también Cayó el Dragon Creo que Este lo tengo También Cayó el imputecible Finlay Encuentra esta Invocaciones legendarias En el file No, lo tengo Esta No En el file Falta En la plaza En la plaza Que ves en la imagen Que comparto A continuación Está en un cofre Custodiado por una caballera Imputresible Te recuerdo Que esta Plaza Es el último paso Antes de encontrar Una de las dos Maldiciones En el semillero Que se encuentran En esta zona Y que voy a conseguir En el semillero Mira Gold Dos por una Bueno Tenemos que ir ahí La área magnética La tengo Ok Nos queda Eso nomás Para Mañana Mañana quiero subir Otra cosa igual Para el Jueves Un día Antes del DLC Jueves Podremos hacer Todo Todo el file No creo ¿No? Que podemos hacer Todo el file El jueves Pasa que es Bastante grande Esa zona Y las armas legendarias Creo que las tengo Todas también O sea Me falta La de La del pelotubo Este que está En forma azul La del cetro El devorador De Bernal La hoja injertada La tengo Ahora sale Siento el devorador ¿Ves? Antes de empezar Bernal Acabando La guerra Si te pasas Si te pasas Y desapareces Tiene una plataforma Y intentarlo En una zona Más avanzada De la historia Llegar a la mansión Del volcán Ahora está La mansión De altos Ayúden Las misiones Que te encomiendan Hasta que desaparezca Nuevo Entonces esto Que habrá Invadiendo Fue lo suelo Porque te tenés que matar Por toda su forma legendaria Ahí Lo voy a invadir Ojo injertada Lo tengo Espada de la noche Lo tengo Espada de Orvino Lo tengo Espada de Jutón Marais Lo tengo Rápido de Granza Lo tengo Hotel Eclipse Este Esta es la zona De los gigantes Pasando al Eindel Dentro del castillo De los sol Suena al altar Lo tengo Pero se ve diferente Y esta ahora lo tengo Espada de Orvino Y espada de la luna oscura Lo tengo Este se ve como diferente No es la O sea es raro Lo que tengo yo Este ves Ah Ah Porque en la imagen Sale cortado No, no es el mismo Pero en la imagen Sale cortado Ok Listo, listo Está listo Si quedamos Bueno, ok Nos quedan esas dos cosas En Farum Azula Y en Coso Eh Vamos a terminar con Mo Y yo hoy me voy contentísimo Si lo podemos ganar Y si lo podemos ganar Estos diez minutos Mejor todavía Así cerramos en cinco horas Me doy con un canto En los dientes Por ahora no voy a usar El Cometa Sur Después de los diez minutos De intentarlo detrás Voy a usar el Cometa Sur Primera vez que le peleaba a Mo Por cierto Mi primera partida no llegué hasta acá O sea vi gameplay De cómo se pelea y todo Pero O sea de gente jugándole Más que de cómo se pelea Te he hecho mierda Te he hecho mierda Buen día Buen día Mixto 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 chau me apasó una luna de Rani ¿sabes que no me puse? el anti-nigil chau Joder me voy a comer todos los sacerdotes. No veo. Me quedé sin cosa. La mujer, ¿no? Gol. Me quiero salir a tomar. Sacame de acá. No puedo romper yo. La concha de tu madre. No veo. Estoy muy libreado. Dos más y... Puedo verlo. Mok primer try. Sin Cometa Azur. La llegada de nuestra dinastía. Mok... Por todas las esquelas no. Es de la otra por todas las esquelas no. Mok primer try. Primera vez que le peleo. Sin Cometa Azur. Estoy contento. Estoy contento. Por otro lado también estoy triste porque... Me siento mal para aquellos que... Le costó un montón este bicho. Y yo me lo pasé así nomás. Pero bueno. Yo sabía algunos movimientos. Yo sabía que estaba acá así que... Gente. Estamos en el DLC. Estamos en el DLC gente. Voy a volver. En tres días vuelvo. En tres días vuelvo. En tres días vuelvo Miquela. Gente. Ah no, no lo tenés boludo. 158. Vamos a guiar vos. Gente. Terminamos por ahí. Dios. Comerciante presado. Dios. Llego menos mal boludo. Tanto a correr boludo. Llegamos. Bien. Bien. Mucho de tiempo por ahí. 57 horas. 60 horitas. Bien. 60 horas. Bien. 30 horas. Si.